Hola a todos, bienvenidos otra vez aquí a las recetas de mi cocina. Hoy os traigo una tarta, una tarta que está preparada con yogur, con nata, con queso y con frambuesa. Un espectáculo. Como siempre en el vídeo va a ser explicado paso a paso y ya veréis que bien os va a quedar. Es un espectáculo porque claro, las frambuesas, os podéis imaginar, con el contraste de la nata y el yogur queda preciosa, pero además es que está muy rica. La preparación es una crema que tiene todos esos ingredientes, es decir, el yogur, el queso, la nata y luego hemos hecho otra pequeña preparación con ese punto de partida con las frambuesas. Ya veréis, es que está muy bonita y además muy rica. Eso sí, ya sabéis, como siempre nuestros postres son un postre para hacernos feliz, para disfrutar de la vida y sobre todo si hacemos en compañía mucho mejor. No olvidaros de suscribiros, de darle a la campanita y os espero por aquí el próximo día. Un besazo para todos. Y para nuestro puré o mermelada vamos a necesitar frambuesas, azúcar y unas gotitas de limón. He puesto en este caso las frambuesas. Procurad que estén maduras, ya que vamos a preparar una especie de mermelada o de puré para que se hagan mejor. Le pongo el azúcar y unas gotitas de limón. Lo que voy a hacer es que se deshagan. Como siempre os digo, procurar controlar el fuego para que se vaya haciendo poco a poco, no se nos queme el azúcar. Pues lo que tenemos que conseguir es que se deshaga toda la frambuesa y le vamos a dar su tiempo. Bueno, pues ya se han deshecho totalmente. Lo mismo la frambuesa, que era azúcar. Está ya bien mezclado y ahora lo que voy a hacer, ha estado como un par de minutos, eh. Lo que voy a hacer es quitarle todas las pepitas. Vamos colando y sacando nuestra especie de cremita, puré, mermelada. Vamos a rebañar bien y listo. Vamos a dejar que vaya enfriando. Y para la base de nuestra tarta vamos a utilizar galletas y mantequilla. Vamos a triturar las galletas. Podéis utilizar la galleta que más os guste a vuestros. De hecho, yo estoy utilizando las del desayuno. Y la mantequilla. ¿Ya veis? Bien trituradas. En nuestra preparación de la tarta vamos a necesitar dos moldes. Uno de 16 centímetros y otro de 12, que irá dentro. El de 16 centímetros, como no tenía base, lo que he hecho ha sido forrarlo con el fin. Lo he sujetado con unas gomas y así no se saldrá la crema. Y aquí voy a montar nuestras galletas. ¿Qué vamos a hacer? Pues como siempre, poner nuestras galletitas con la mantequilla. Pero si vosotros tenéis por costumbre tomar algún tipo de galleta integral especial, la que sea, la que más os guste a vosotros, esa es la que tenéis que utilizar. Así que poco a poco vamos aplastando. Y una vez que la tengamos bien aplastada, bien compactada, la llevamos a la nevera para que enfríe. Y mientras, seguimos con nuestra receta. Y para nuestra crema vamos a necesitar nata, yogur, azúcar, queso, crema o mascarpone, agua, unas gotitas de limón y gelatina. En este conquito voy a poner el agua fría y la gelatina. Y esperamos a que espese. Queso crema. Yo voy a utilizar mascarpone. Ya sabéis que a mí es el que más me gusta. Pero vosotros podéis utilizar un queso crema que utilicéis normalmente, el que conozcáis, el que os parezca más rico. Vamos a batirlo. Y ahora que ya está así, incorporamos el yogur. Y mezclamos. Tiene que estar bien integrado. Ponemos el limón y el azúcar. Y vuelta a mezclar. Esto nos va a llevar un poquito más de tiempo porque no queremos que se note el granito del azúcar. Podríamos hacerlo con una batidora eléctrica, no hay ningún problema. Esto ya está. Ya no suena el azúcar, por lo tanto, ya está disuelta. Mirad, la gelatina, ¿ves? Ya ha absorbido todo el agua. Y ahora lo que voy a hacer es que para poder integrarla aquí, tengo que calentarla. Ligeramente, como 15 o 20 segundos en el microondas. Mirad, 15 segundos. Lo pongo aquí dentro y mezclo. Y esto lo reservamos. He puesto en este bol que lo tengo frío y la nata que está fría y la voy a montar. La voy a montar ligeramente, ¿eh? No con picos grandes. Mirad, esto es lo que quiero. Una nata semi montada, que tenga cierto cuerpo, pero ya veis que los picos no se sujetan. En la crema que tenemos del queso vamos a incorporar nuestra nata. Estos postres, bueno, pues tienen ciertas calorías que tendremos que controlar un poco si es que estamos a dieta. Mezclamos bien, siempre un poco con suavidad, un poco batiendo lo poco. Y la crema ya la tenemos. De esta crema vamos a sacar parte de ella para hacer el relleno, parte para mezclar con frambuesas. Y bueno, os lo iré explicando despacito, ¿eh? Voy a ponerlo aquí porque para hacer las reparticiones me va a ser más fácil. Manejo mejor las cantidades. De esta cantidad voy a sacar un tercio. Y lo voy a poner aquí. Y en el molde vamos a echar esta crema. Como os decía, es un tercio. Vamos a extenderlo bien, que quede bien pladito todo, que quede bien extendidito. Y lo llevamos al congelador 20-30 minutos. He separado otra porción de la crema de queso que teníamos preparada. Y le he puesto nuestro puré, parte de nuestro puré, aquí. Y también le voy a poner frambuesas. Nuestra crema está en el molde y sigue en el congelador, ¿eh? Esto ya lo tenemos. Otra cosita más. Ha estado 25 minutos en el congelador. Y ahora el molde que teníamos, el otro más pequeñito, lo vamos a centrar aquí. Con la preparación de las frambuesas voy a rellenar la parte central. Estiramos bien, que coja todos los gulguitos. Voy a rellenar alrededor. Lo movemos un poquito para que se extienda por toda la tarta. No os preocupéis por lo que ha caído aquí. No pasa nada. Más o menos comprobamos la misma cantidad de crema a la altura de la crema roja. Y ahora lo que tenemos es que sacar nuestro aro interior. Con amor, ¿eh? Listo. Y ahora nos queda cubrirlo con la crema que tenemos aquí. Tranquilamente. Cubrimos bien. Procuramos que no se vea el rosa o el rojo de la frambuesa. Que quede todo blanco. Una vez bien cubierto, lo único que tenemos que hacer es trasladarlo a la nevera. Va a tener que estar 3-4 horas al frío. Para que coja cuerpo y podamos terminar con la tarta. Vamos a desmoldar nuestra tarta. Le he quitado las gomas que había puesto por aquí. Y ahora voy a hacerla simplemente de plástico. Ya está. Listo. El adorno, como lo queráis vosotros poner de bonito, está en vuestro gusto y podéis hacerlo como queráis. Como nos quedó puré, yo lo que voy a hacer es despacito ir poniéndole por aquí. Bueno, pues esta es mi presentación. Y ahora os voy a enseñar cómo ha quedado. Y con este espectáculo de tarta me despido. Voy a disfrutarla con mi familia. Espero que vosotros también disfrutéis de la vida y seáis felices. Un besazo para todos. Hasta el próximo día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!